qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a resolver algunos ejercicios sobre porcentajes y en primer lugar me piden calcular el 5% de 640 hay que tomar en cuenta que cuando me piden calcular el 5% es porque necesito saber la cantidad el 640 es un número de referencia este 640 es el 100% entonces vamos a colocar aquí donde dice porcentajes colocamos el 5% en cuanto a cantidad es lo que necesito calcular por lo tanto voy a colocar una x además tengo una cantidad en el ejercicio que es 640 eso lo coloco aquí el 640 representa el 100% esto no lo dicen pero lo tenemos que interpretar de tal manera que el 100% es 640 y me piden encontrar el 5% de 640 para encontrar el valor de x aplico una regla de 3 y la regla de 3 me pide que multiplique cruzado y que divida por el que queda solo en este caso hay que multiplicar 5 por 640 y dividir entre 100 por lo tanto x es igual a multiplicar 5 por 640 partido 100 podemos quitar un 0 arriba y un 0 abajo de tal manera que me queda 5 por 64 partido 10 x es igual a 320 que es el resultado de multiplicar 5 por 64 partido 10 aquí volvemos a cancelar 1 abajo y al final 32 entre 1 me da 32 de tal manera que x es igual a 32 y de esta forma ya tengo el valor de x que representa el 5 por ciento de 640 el 5 por ciento de 640 es 32 y de esta forma ya resolvimos este primer ejercicio veamos ahora el segundo ahora debemos de calcular el 35 por ciento de 2580 volvemos a recordar el 35 es un porcentaje así que lo coloco aquí debajo el porcentaje cuando me piden calcular el 35 por ciento es porque no sé la cantidad y necesito encontrarla así que coloco aquí una x además me están dando otro número que es el 2580 buscamos el 35 por ciento de este número así que este número es el de mayor tamaño o sea el 100% 2580 es el 100 por ciento multiplicamos lo hemos cruzado y dividimos entre 100 que es el número que queda solo x es igual a 35 por 2580 partido 100 podemos simplificar quitando un 0 arriba y un 0 abajo entonces me queda 35 por 258 dividido 10 x es igual a 9030 es el resultado de la multiplicación de estos dos números partido 10 9030 partido 10 9030 partido 10 me da como resultado 903 y de esta forma ya tengo el valor de x quiere decir que el 35 por ciento de 2580 es igual a 903 903 y de esta forma ya resolví los dos ejercicios si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios